Con el inicio de septiembre, otro año más se pone en marcha la vuelta a las clases en los diferentes colegios de la localidad. Durante el verano, mientras los niños descansaban de una larga temporada de exámenes y deberes, la comunidad educativa preparaba el planning para el siguiente curso, un curso que viene plagado de nuevas ideas y nuevos proyectos. El colegio Domingo Miras presenta un proyecto llamado Los Cuatro Reinos, origen de Campo de Criptana, en el que se dará a conocer la historia del pueblo. El Colegio Virgen de la Paz presenta su proyecto Don Quijote de la Mancha. El Virgen de Criptana, Emocionate, una inmersión en el conocimiento de las emociones mediante la película Inside Out. El Colegio Sagrado Corazón trabajará en relación a la feria y María Auxiliadora lo hará sobre la ciencia. Estamos en este inicio de curso después del bullicio justo de la entrada de nuestros niños y niñas en este colegio Domingo Miras a sus aulas, a sus clases, en este inicio de curso y 10 de septiembre, en el cual de nuevo todo se pone en marcha y Criptana de nuevo pone a poner todos sus colegios en marcha. Es cierto que hoy se ven nuestros niños y niñas entrando a clase, pero a la vez es cierto que también nuestros equipos directivos de todos los colegios de Campo de Criptana del Instituto ya van trabajando mucho tiempo, ya desde junio, para que todo hoy pueda funcionar y todo pueda salir en orden. Este año comenzamos, hacemos este inicio simbólico de curso del Colegio Domingo Miras, el colegio más grande de Campo de Criptana, con doble línea, donde además este año van a trabajar un proyecto de curso que me parece muy interesante, como es el de los cuatro reinos, el origen de Campo de Criptana. Van a trabajar acerca del origen de nuestro pueblo, lo cual es muy interesante que desde pequeño ya tengan esa inquietud y conocer realmente el entorno en el que viven. Y además con unos profesores, me acompaña Belén como directora, que ya van ambientados desde bien temprano, desde inicio del curso, lo cual demuestra también, y quería agradecerlo públicamente, el compromiso del equipo directivo, de todos los docentes, para que nuestros niños y niñas tengan aquí un espacio de socialización, por un lado, pero también, por supuesto, de aprendizaje, que para eso es precisamente la educación. También desde el Ayuntamiento hemos realizado este año, como es normal también, labores de mantenimiento en todos los colegios, labores de pintura, de mantenimiento, de arreglos, de desperfectos, de jardinería, para que todo esté en orden. Y también es importante destacar otra novedad de este año, es que todos los colegios de Campo de Criptana van a disponer también de personal de consejería, gracias en este caso a la Diputación Provincial de Ciudad Real, a un programa que se llama La Diputación en tu Colegio, que va a permitir que haya un personal de mantenimiento, de limpieza, de consejería, en todos los colegios públicos de Campo de Criptana, lo cual siempre da mejor servicio y facilita un poco también la vida a los docentes y a los equipos directivos que tienen también mucho trabajo. Han comenzado 980 niños en infantil y primaria en los diferentes colegios de Campo de Criptana, 97 alumnos en Educación Especial, en el Colegio María Osiliadora y también en el Instituto, que lo visitaremos en unos días también, en torno a los 950 alumnos entre eso y bachillerato, lo cual supone más de 2.000 niños y niñas, desde infantil, desde los más pequeños hasta los mayores, de 18 años ya de segundo bachillerato, que en poco tiempo irán a la universidad, se incorporan, lo cual, pues, como digo, forma parte de esa buena rutina de un país que invierte en la educación también y, bueno, y una rutina necesaria también para las familias, para facilitar la conciliación por un lado, pero sobre todo para que nuestros niños y niñas sigan creciendo en un pueblo como Campo de Criptana. Pues aprovecho para agradecer a la comunidad educativa del Domingo Miras y a la del resto de centros educativos, pues, este principio de curso, que siempre nos gusta mucho y empezamos con mucha ilusión y también agradecemos al Ayuntamiento, que siempre hace un esfuerzo bastante grande para que empecemos a punto, con arreglos, con todo limpio. Tenemos 321 alumnos matriculados en este curso y, bueno, pues empezamos con todos los servicios, con aula matinal, con el comedor, con banco de libros… Contaros que este año tenemos un proyecto bastante ambicioso que va a durar dos años, es un proyecto de innovación y se llama Los Cuatro Reinos, el origen de Campo de Criptana, entonces, pues, nos parece muy importante que nuestros alumnos conozcan su pasado para querer conocer el futuro.